El espacio público de esta década tiene que ser la década de la inclusión. Ya hace 24 años ya y ahora recién ahora están cambiando todos los seis obras. No se vio nunca tanta obra hecha en este barrio. Estoy contenta porque se va a inaugurar un polideportivo para los chicos, que es muy bueno, porque hagan deporte y no estén en la calle. Ya los trámacos empezaron, no hay palabras, son hechos concretos. Y también cuando uno abre calles, pueden ingresar servicios que hasta ahora no podían llegar. Son la recolección de residuos, alguna ambulancia por alguna emergencia, la propia policía. Y esto también nos ayuda a mejorar la seguridad ciudadana. Pense bien que a través de la mayor presencia policial, a través de la lucha contra la droga, a través de mantelar desarmaderos, mejorando el espacio público, la asignación universal por hijo, esto está permitiendo mejorar la seguridad ciudadana. Gracias. 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 Gracias.